Lleva tus películas favoritas en este DVD portátil. Disfruta del cine que te gusta en todo momento y lugar. ¡Wow! Un DVD portátil solamente para ti, auriculares, en el auto y... ¿Estás listo? Voy a enseñarte el camino luminoso dos veces. Aquí va la primera, míralo. Segunda vez para ti y en casa también, míralo. Muy bien, Tommy. Listo para jugar. Comienza velozmente. Eso es. ¡Wow! Vuelve al punto de partida nuevamente. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Está corriendo el tiempo. Mira, voy a enseñárselo una vez más, míralo. Tommy, a jugar velozmente. ¡Vamos! ¡Asegúrate de presionar bien los botones! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Aquí va! Eso es, presiona los botones. ¡Vamos! Muy bien, muy bien, vamos. Eso es. ¡Oh! Vuelve al punto de partida. ¡Vamos, vamos! Voy a enseñarte una vez más. ¡Míralo, míralo! ¡Míralo aquí! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Siete segundos, pero el camino luminoso puede ser un poco más difícil. ¿Quieres verlo? ¡Vamos a verlo! Si completas correctamente este camino luminoso, cambiaré tu premio anterior por uno nuevo. ¡Veámoslo! ¡No dejes de llevar la aventura contigo con esta increíble consola portátil que viene con cinco fabulosos juegos! Tommy, ¿tienes siete segundos? Mira atentamente el saldero luminoso. Voy a enseñártelo dos veces. Aquí va, míralo. Muy bien, segunda vez para ti, míralo. ¡Ven conmigo, ven conmigo! ¡Ven aquí! ¡Ya estamos! ¡Wow! ¡No! Tommy ha llegado hasta el tercer nivel. ¿Ustedes estuvieron jugando en casa con nosotros? ¡Muy bien! Si llevas un increíble premio, vamos, chocale aquí. Amigos, hemos jugado en este programa que se llama... ¡Velozmente! ¡Hasta el próximo programa! ¡Adiós! ¿Qué viene del merced? ¡Un lugar como el Lighty Town! ¡Me encanta moverme! ¡Que hay mucha energía! ¡Ven aquí! ¡Ahora ve, que si! ¡V golpe al ritmo! Vigue el ritmo y muévete corriendo con un C ¡Nada se puede detener! ¡Un lugar que se haga yo kryes! ¡Canten un rush store se arriba! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡No! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven acá! ¡Ven aquí!